El carnavón, él empezó a realizar, envía a alguien más grande, tan chiquitito que envía, es lo más grande, tiene que enviar. I just flip him like a fly, and it's better than him. ¿Cómo un tingón de dos? Porque lo acabo y lo mato, David. Y el gigante murió, y me puso David, puso su espada de la mano, puso la espada de la mano, y con la espada, le cortó la cabeza. Y de esa forma, con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Dios, venció al gigante de Orián. Nada es imposible, cuando somos los hijos de Dios, y llevamos a él con nosotros. Podemos vencer al oso, vencer al león, y vencer a los gigantes. Pero debemos asegurarnos, que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Y debemos asegurarnos de escuchar, ¿ya? Cuando Jesús dice, anda y vence al gigante. Porque si no somos seguros, estamos haciéndolo por nuestra propia fuerza. Y si estuvieras haciendo eso por tu propia cuenta, el gigante le hubiera matado a David. Pero cuando llevas a Jesucristo contigo, tú vas a vencerle al gigante. Porque escuchaste. Porque sabiste. Y tú fuiste. Eso es lo que hacen los cristianos. Ellos le invitan a su persona. Ellos le escuchan. Ellos van y le dicen.